¡Suscríbete al canal! Ahora, Wings of Freedom sí ha conseguido llegar a las consolas con una propuesta divertida. Claro que esta vez, Koei Tecmo lo ha dejado en manos de Omega Force, el estudio creador de Dynasty Warriors, que también ha desarrollado buenos juegos de series como One Piece o The Legend of Arla. El modo historia de Wings of Freedom recrea el argumento de la primera temporada del anime con fidelidad, aunque de forma algo acelerada y le faltan ciertas partes, pero está bien contada y se puede seguir aunque no hayas visto la serie de animación. Además, se ha añadido un capítulo exclusivo y un epílogo especial. El manga cuenta la historia de un mundo en el que el ser humano construyó unas gigantescas murallas para defenderse de unos titanes que se alimentaban de personas. Durante 100 años, esta protección funcionó, pero un día se abre en el muro una brecha por la que pueden pasar los titanes. La humanidad creó para defenderse unos equipos tridimensionales que se mueven con dos ganchos y usan un gas para impulsarse y llegar así hasta la nuca de los titanes, que es su único punto débil. El control se ha resuelto de la mejor manera posible, es sencillo e intuitivo. En unos minutos empiezas a disfrutar de todo tipo de acciones espectaculares. Tiene algunos detalles muy interesantes, como que si el gancho choca con algo, pierdes el punto de agarre. Los titanes no paran de moverse y es muy divertido enfrentarse a ellos y reajustar la dirección. Pero también hay algunos problemas, como que cuando hay más de dos titanes el apuntado se vuelve loco y señala siempre el que tengas más cerca. No se puede priorizar un objetivo sobre otro y acaba siendo un caos. La cámara tampoco ayuda cuando tienes algo muy cerca. Es algo que ocurre de vez en cuando, pero ocurre. Los mapas recuerdan a los que suele usar Omega Force en los museos. Son relativamente grandes y vas yendo de un lado a otro cumpliendo objetivos, como matar un número determinado de titanes o defender una posición. Las peores son las misiones de proteger a alguien, porque la inteligencia artificial no es muy buena. El principal problema a la hora de jugar es que no hay demasiada estrategia y al final todo se limita a matar titanes uno tras otro, con lo que el juego se vuelve rápidamente monótono. Combates a todos los titanes de la misma manera, menos a los que se puede considerar como jefes, que tienen alguna mecánica especial. Claro que no toda la culpa es del estudio, porque la serie no da para mucho más tampoco. Por eso, como más se disfruta Attack on Titan, es en sesiones cortas que no lleguen a aburrir por ser repetitivas. En el modo exploración puedes cumplir las misiones hasta con tres jugadores más, y es recomendable hacerlo para completarlas en poco tiempo y conseguir la mejor puntuación. Lo mejor es que el juego las cuenta, tanto si las haces en solitario en el modo historia como en multijugador. Hay un sencillo sistema de progresión en el que puedes usar los materiales que vayas consiguiendo para fabricar nuevo equipo. Cada pantalla te da experiencia tanto para la legión de reconocimiento como para el personaje que hayas usado. Es un sistema bastante simple y no especialmente atractivo. Hay 10 personajes. Se controlan casi de la misma forma, pero cada uno tiene sus propias habilidades que se adaptan a su personalidad. Así, Mikasa es una máquina atacando, pero suele quedarse sin gas y desgasta rápido las espadas. Mientras que Eren puede convertirse en titán, pero cuando lo hace no puede correr y el combate se limita a machacar el botón de ataque. Es demasiado simple. Wings of Freedom capta muy bien la esencia de Attack on Titan, con un cel shading bastante efectivo, sombreados y colores apagados más cercanos al manga que al anime. El modelado de los personajes es correcto y las animaciones destacan sobre todo cuando avanzas a toda velocidad. Pero los escenarios son pobres y los efectos de destrucción no son buenos. La tasa de imágenes por segundo cae en alguna ocasión y los elementos tienden a aparecer de repente. El sonido ha sido una gran decepción. No hay nada de la excelente banda sonora de la serie y los temas que incluye son normalitos. El doblaje está en japonés y los textos están solo en inglés. Attack on Titan Wings of Freedom es bastante fiel a la serie y constituye una aventura rápida y divertida. Su principal problema es que no consigue mantenerse pasadas unas horas por repetitiva. Es agradecido para sesiones cortas y muy recomendable para los amantes de la serie. ¡Suscríbete al canal!